Mi corazón roto hoy, que la Comisión Séptima, ustedes saben lo que significa para mí, no solamente por la Comisión Séptima, sino por una persona que me dio la oportunidad de ser su secretaria privada durante ocho años. Estuve en su campaña y luego he estado muy cerca a él el resto del tiempo y que hoy me siento huérfana en esa comisión. Yo quiero decirles que me duele la situación del presidente Uribe, que lo extraño y que como soy ministra, pero también soy persona y como persona tengo sentimientos y no tengo sino de agradecimientos con él. Y decirles que el Senado perdió a un gran senador, a una persona que no ha hecho sino luchar por Colombia todos los días de su vida. Muchas gracias.